¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos hoy aquí en el Ford Center en Frisco, al norte de Dallas, Texas. Este es el centro de entrenamiento de los Dallas Cowboys y aquí es donde Ford ha elegido, por razones obvias, ellos son los patrocinadores de esta instalación deportiva que comparten además con el centro escolar de aquí, con el distrito escolar de Frisco, Texas y hemos venido aquí para la presentación de la nueva Ford Expedition 2018. La Expedition que debutó hace 20 años y no había sido totalmente renovada desde el 2003, ahora es totalmente nueva, tiene el nuevo cuerpo de aluminio de Ford que ya introdujo en la Ford F-150 y una de las principales cosas que estamos viendo en esta Ford F-150 es que inicialmente es más larga, tiene un total de 4 pulgadas más de longitud y un sinnúmero de innovaciones en tecnología, en seguridad, en seguridad, pero sobre todo en conectividad de internet. Vamos aquí un poco a la cabina y vamos a empezar a ver las cosas nuevas que tiene esta Ford Expedition. Por supuesto tiene el nuevo sistema SYNC-3 de Ford de conectividad, el sistema de infoentretenimiento y lo que han puesto más atención los ingenieros de la Ford es en la comodidad de los pasajeros y obviamente también el conductor. Esta es la configuración que tiene 3, 2, 5 y 2, 7, pero hay una versión que puede tener un asiento aquí además, así que agrega hasta 8 pasajeros y todavía tiene un gran espacio de carga en la parte trasera. Han agregado 15 portavasos, 15 cup holders que siempre son de mucha utilidad en una SUV, tiene además toma corriente de 110 voltios para los implementos de la casa y conectividad a internet. Además tiene el sistema que en estas pantallas que estamos viendo aquí en la parte trasera, un sistema con el cual puedes compartir tu programación favorita a través de tu proveedor de cable, ya sea AT&T o cualquier otro tipo que uses en la casa. Lo puedes traer a través de la tecnología de conectividad que tiene. Además tiene este techo panorámico doble que agrega una gran sensación de espacio dentro de la cabina y muchos detalles de diseño de lujo, como esta costura en forma de diamante, dobles costuras en todos los paneles de las puertas. La nueva transmisión que tiene este selector giratorio ha permitido también ampliar el espacio de carga aquí en la cabina. Aquí podemos ver que es realmente enorme el espacio, puede caber un bolso, puede caber una computadora, un pequeño backpack incluso, tiene seis USB ports, puertos de USB para conectar cualquier tipo de implemento electrónico y el espacio en la parte trasera realmente es muy amplio. Tiene otra cosa que nos han indicado que es muy útil, que es este sistema en que los asientos de la parte trasera se deslizan. Esto es muy útil porque en esta segunda fila de asientos, por ejemplo, si el conductor es una persona demasiado alta y empuja el asiento hacia atrás, esta persona de aquí atrás tendría muy poco espacio. Este sistema que permite que los asientos se deslicen evita eso porque uno puede estar con un gran espacio en la parte trasera de esta Expedition 2018. Vamos a la parte de atrás donde hay más novedades. Tiene un sistema de carga muy inteligente con varias configuraciones. Tiene espacios de carga escondidos que podemos utilizar para cosas que no queremos estén a la vista. y otro sistema también que evita que la carga que a veces llevamos y que se nos puede volcar de una bolsa del supermercado se caiga porque tiene esta pequeña inclinación. ¿Puedes girar? Tenemos esta aplicación de esta repisa que puede cargar hasta 50 libras y eso además sirve porque se puede accesar a través del cristal y tiene este espacio otra vez oculto y este borde que evitaría, por ejemplo, que una botella se rodara hacia afuera que esto también de gran utilidad. Así que esta es la Ford Expedition 2018 una de las muchas SUVs que tiene Ford Motor Company que vendió nada más y nada menos 1.7 millones de SUVs el año pasado en todo el mundo y por supuesto este es el segmento de la industria que más está creciendo y este segmento de las SUVs de más tamaño es muy popular todavía aquí en Estados Unidos. Así que eso es todo por ahora aquí desde Frisco, Texas con la nueva Ford Expedition 2018. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!